Consejo de cómo superar una ruptura amorosa. Yo en verdad no me entuso por la gente, te voy a explicar por qué. Bueno, una vez sí me entusé, pero yo no me entuso por la gente normalmente porque yo hago el duelo durante la relación y es lo mejor que puedes hacer para tu salud mental. ¿Están preparados para esto? Si tú estás en una relación que ya no te hace feliz y tú te quieres ir de ahí, tú no puedes terminar de un día para otro porque literalmente es como que tú solito te desbalanceas tu vida. ¿Cuál es mi consejo? A mí me funcionó para una relación larguísima y así yo salí de esa relación, mi hija y yo. Uno está acostumbrado a cierta rutina con esa pareja. Empieza a romper esa rutina. Deja de contarle las cosas que son importantes para ti. Deja de echar chisme con la persona. Primero, sácalo de tu vida como amigo. Habla con otras personas de las cosas que antes hablabas con él. Si de repente tú tenías la costumbre de X día hacer cierta cosa como ir a cenar o ir al cine o cualquier dinámica con él, reemplázala por dinámicas con otras personas. Y velo sacando poquito a poco. Y te lo juro que un día ya te estorba en la cama y estás lista para salir de esa relación. Así se hace el duelo durante la relación. A mí me sirvió. Lo siento, tal vez suena igual, pero en verdad es la manera más fácil de sacarse a alguien. Sea real que sí. Estando en ella, hagan el luto de la relación. Estando en ella es lo mejor. Ahora, cuando uno sale de una relación, pero en verdad uno como que quería muchas cosas y no pudo hacer el duelo durante la relación. Cosas que siento que funcionan. Primero, empieza a ponerte como una prioridad en tu vida para todo. Empieza a ir al gimnasio o empieza a estudiar algo. Haz vainas de crecimiento personal. Si tienes plata para ir a terapia, ve a terapia. Mantén tu mente ocupada en cosas que te llenen a ti. No intentando evadir el dolor, sino llenándote a ti. Trabaja en algún proyecto que hayas postergado. Empieza a hacer cosas que de repente antes en esa relación no podías. Y cámbiate la narrativa y no pienses ¡Ay, qué voy a hacer de mi vida sin esta persona! Sino, óyeme, ¿cómo será de increíble mi vida sin esta persona? Porque ahora puedo hacer cosas que antes no podía. Y eso te ayuda un montón.